Miguel Hernández tocó a todas las puertas en la ciudad de Madrid. Algunas se abrieron, otras no. Estamos y somos plenamente conscientes que el 2010 va a representar esa gran apertura y el demostrar que la cultura, que la vida y la obra de un gran poeta tiene que ser universal, que no hay fronteras y que no hay ni una sola puerta cerrada a partir de ahora. Quiero agradecer fundamentalmente a Alberto Ruiz Callardón, al alcalde de Madrid, la ciudad que no es de los madrileños, que es de la ciudad de todos, de todos los españoles, que es también mi ciudad. Y quiero que sepa que Norihuela tiene su casa. En Norihuela, tu pueblo y el mío, te esperamos, querido alcalde. Porque ha abierto desde el principio las puertas de la ciudad de todos, de la ciudad de Madrid, a la conmemoración del 100 años del nacimiento del más universal de los oriolanos. Que en nombre de todos los oriolanos como su alcaldesa me siento orgullosa, porque va a ser un año impresionante de actividades, de cultura, de poesía, de teatro, de música, de colectivos sociales de todo tipo que están implicados en un evento, en un centenario importantísimo.